Nosotros trabajamos con mujeres con cáncer de mama, que es el diagnóstico principal acá en Misiones, el cáncer más frecuente que existe. Generalmente estamos con un ingreso entre 15 y 20 mujeres por mes nuevas con cáncer de mama acá en el Instituto Misionero del Cáncer. La mitad de estas mujeres son de posadas y la otra mitad son del interior de la provincia. Nosotros nos regimos por la terapéutica mundial. La verdad que estamos orgullosos de que las mujeres con cáncer de mama en Misiones tienen todas las drogas disponibles necesarias para su tratamiento. No tenemos escasez de medicamentos. Las mujeres tienen su tratamiento en tiempo y forma. Nuestro objetivo es crecer como grupo. Se conformó lo que se llama una unidad de mama. La contención del paciente se hace de forma grupal. Tenemos un servicio de cuidados paliativos que hacen consultorios con nosotros acá. Tenemos un consultorio de dolor de lunes a jueves. Tenemos un servicio de psicología y nutrición de lunes a viernes. Realmente el abordaje es integral. También acá hacemos radioterapia, patólogos, imaginólogos. Todo confluye a un tratamiento integral. Si nosotros vemos una mujer vulnerable socialmente, nosotros tenemos un equipo de asistentes sociales. Tenemos el soporte del albergue Madre Teresa Calcuta. Trabajamos con pacientes del interior de Andresito, de San Pedro, que vienen a hacerse tratamiento por cáncer de mama y paran en el hogar. La verdad que la atención es excelente. También tenemos la contención de lo que es todo el sistema de traslado. Tenemos la contención del boleto oncológico. Y si vemos algún cierto grado de vulnerabilidad, la cuidamos a la paciente en la parte psicológica, nutricional. En Misiones existen más de 30 aparatos de mamógrafos. En la provincia del estado tienen cuatro, en Iguazú, Oberal y El Dorado y acá en el Madariaga. Y que cualquier mujer puede hacerse una mamografía sin pedido, sin pedido médico. Puede sacar turno en cualquier mamógrafo. Recibe en su celular el resultado. Los cuatro mamógrafos tienen dos grupos de lectura. Hicimos 6.500 mamografías entre enero y septiembre de este año, de las cuales 217 fueron positivas. ¿Qué quiere decir? Que se detectaron algo sospechoso. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos dos personas con dos teléfonos y computadoras que contactan a estas mujeres y la ingresan al circuito para la biopsia inicial. Si eso da cáncer, ingresamos a nuestro circuito de tratamiento. De esas 217 pacientes, ya 180 están encaminadas. Ya se operaron 60 mujeres, a lo que vale el año. Así que es una realidad. Lo que tenemos que dejar claro es no tenerle miedo. Que las mujeres tengan conciencia que es accesible hoy con IPS o sin obra social, es accesible hacerse una mamografía. Y que detectar el tumor en una fase inicial tiene una posibilidad de cura de más del 90%.